Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y los queremos invitar a que pasen a esta sesión acústica que tuvimos aquí en Sesiones en AOL Latino. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace a la fila cuando la tenía? ¿Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía? ¿Y yo que no sabía el daño que me hacía? ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? ¿Y que antes de apagar la luz de nada me decías? ¿Que aquel amor se te escapó? ¿Que había llegado el día? ¿Que ya no me sentías? ¿Que ya ni te dolía? Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.